Yo descubro el interés de Juan Antonio por ser director de cine a partir de algunos cursos que doy yo en la zona de Nou Barris, de organizaciones, de instituciones o de agrupaciones que periódicamente me encargaban de realizar unos cursillos de introducción del lenguaje del cine. Y ahí es ya cuando Juan Antonio Bayona me dice, profe Luis, yo quiero ser director de cine. Y yo al principio me quedo un poco... Pero claro, a los dos o tres años vuelvo a realizar en la zona otro curso similar y vuelvo a estar ahí en la primera fila. Profes Luis, es que yo quiero ser director de cine. Cuando se habla de hacer un auca sobre los grandes inventos, él elige el cine. Con once años. Otros alumnos eligen otros inventos. Lo que pasa es que después también, cuando realiza su fotografía con la cámara oscura, yo elijo tanto de su hermano como de él dos copias, el negativo y el positivo, para poder yo enseñar a maestros de otras zonas del Estado o de Cataluña, cuando hago unos cursos en las escuelas de verano, los trabajos que se pueden hacer con los cine. Y están representados los dos en este álbum que conservo después de 38 años. Cuando él me dice que quiere ser director de cine, yo le explico que Buñuel pudo ser director de cine porque cuando produce El perro andaluz, su mamá, porque era hijo de un terrateniente de Peruel, le da el dinero para que lo haga y él tendrá que lograr, que es difícil. Y a lo mejor hay que ser director de fotografía o montador. No, 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 no. Eso ya con 16, 17 años, él quiere ser director de cine. La importancia de la familia es clave y es clave en su carrera. Juan Antonio, ya hemos dicho, y también su hermano Carlos, eran los mejores de la clase. Eran unas personas inteligentes, eran unos artistas. Y yo creo que esta faceta le viene de su padre, que era un pintor que realizaba los carteles, imaginemos nosotros los diez mandamientos, pues en los cines se colocaban un cartel enorme con chato, gesto, en fin, y él, al ver que su padre lo pintaba. Lo que pasa es que muchas veces estas personas que proceden de la inmigración a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir a una escuela de bellas artes, etc. Yo creo que en este aspecto viene de su padre, de ser un artista, porque hay que serlo para ser un buen realizador de cine. Y también la decisión, porque en clase eran educados y yo creo que incluso un poco tímidos. Y claro, para lanzarse a este mundo, creo que hay que tener decisión, ser luchadores. Y yo creo que esto le viene de su madre, Pilar, que es una persona que ha estado siempre detrás de los hijos para que tuviesen cultura, fuesen educados, respetasen al profesor. Y el tener buen feeling, el maestro con padres, ayuda. Porque de esta manera los alumnos, hoy es muy difícil educar, los alumnos van a respetar al maestro y van a tirar adelante. Y además las capas populares son las que más necesitan de poder salir y tirar adelante. Hombre, de las películas que ha rodado, yo creo que esta es quizá la más importante por las consecuencias de lo que yo veo, conocidos, familiares, lo que presencié el día de la proyección en la que en Sitges, su estreno, el público puesto en pie de 5 a 10 minutos aplaudiendo y que nos caían las lágrimas. Pero yo me gustó mucho Un monstruo viene a verme. Es una película que me gustó y con el paso del tiempo, pues no sé si será esta o será Un monstruo viene a verme. Un monstruo viene a verme.